Y me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Que en cuestiones de amor no se debe juzgar con el sentimiento Y yo por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a matar Ese mismo señor fracasó como joven por inexperto Le brindaron amor pero se confundió y siguió su camino En un atardecer conoció una mujer y le dio cariño Olvidó el carayer y desde entonces su vida triste quedó Todos conmigo, todos conmigo, todos, 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 todos Por apoyar a su tiempo, por otra que no vale la pena Abandonar a más buena Unos perdiendo su tiempo Que sufren Y no te dejaré mi vida No te cambiaré por nadie No te dejaré mi vida No te cambiaré por nadie Otro día que no vale la pena Abandonar a más buena Que sufren Uno perdiendo su tiempo Yo quiero decirles algo De pronto el compositor Cuando dice que la otra no vale la pena Fue porque lo cogieron a cuello corto, Rola Porque definitivamente Todas las mujeres valen la pena Por eso viva la mujer Chiquita si grande pero que linda Todas las mujeres valen Que una regaña es más que otra Es normal Que normales Que no se ha caído en él No se ha caído en el lugar Gracias por ver el video ¡Sabroso! ¡Sabros! 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 ¡Sabros!